Estamos con el doctor Víctor Chávez, quien es titular del área de cultivos del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos va a platicar acerca, bueno, de la propagación por cultivo, y estamos platicando hace un momento, estamos escuchándolo, una plática muy interesante, ¿qué nos puede decir a este respecto? Bueno, le agradezco su visita y su interés por difundir en esta manera masiva a nuestra gente del país, no solamente la Ciudad de México. Todos sabemos que los efectos del cambio climático los estamos resintiendo, la base fundamental de esto es que los bosques los hemos talado de manera indiscriminada, y hoy México está perdiendo cada minuto que pasa entre 2 y 4 hectáreas de vegetación silvestre, esto quiere decir que al año estamos perdiendo entre 600 mil y a un millón de hectáreas de vegetación. Si hacemos la división, encontraremos que nos da entre 2 y 4 hectáreas por minuto, día y noche, sábados y domingos. Con esto, la velocidad de reposición del medio ambiente no se da abasto, es por eso que el conocimiento biológico de las especies nos ha llevado a saber que si cultivamos in vitro células vegetales o poblaciones de estas, bajo condiciones asépticas, podemos reprogramar su condición genética y hacer que cada célula se convierta en un nuevo individuo. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues brindándole a esas células una condición apropiada, no solamente de nutrientes, sino de hormonas, azúcares, temperatura, humedad, en el que las células van a poder desarrollarse y llegar a conformar un organismo nuevo. Correcto, bueno, a mí se me hace muy interesante esto cultivo en esta base, bueno, aquí estamos viendo algunos ejemplos. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo funciona? ¿Qué es esto? ¿Esto es un gel? ¿Qué es lo que está en este tubo de sed? Ya comentábamos que les tenemos que dar a las células vegetales lo que encontraban en la planta original. Sembramos, por ejemplo, una fracción de raíz, un pedazo de epidermis, un pétalo, polen. ¿De ahí se puede sacar una planta? De una célula individual. A ver, yo quiero irme entonces un poquito antes. Concretamente, ¿cómo funciona la propagación? A través de ese sentido que es de tejido, ¿no? Así es. Quisiera pedirle que nos explicar un poquito más, con calma, ¿se secciona una parte de la planta? ¿Qué pasa con esto? Tomamos cualquier porción de una planta, la desinfectamos y obtenemos un fragmento. Ya le comentaba que puede ser cualquier fragmento que usted elija, polen, pétalos, raíces, epidermis, una célula individual. Y le brindamos in vitro, dentro de un frasco, un medio nutritivo que lleva sales minerales, vitaminas, hormonas, azúcares. Y con ello podemos redirigir el comportamiento de esa célula a que deje de ser lo que era antes y la vamos a orientar a que nos pueda dar o raíces, o tallos, o embriones, o flores. O que nos produzca los principios activos que pueden ser de una cura contra el cáncer o contra el SIDA, por ejemplo. Correcto. Entonces, ahora, ¿cuál es el uso de esto? Porque esto es, bueno, básicamente una clonación en plantas. Así es. Entonces, ¿para qué se hace esto? ¿Para qué se hace? Ya comentábamos que hoy celebramos el Día de los Jardines Botánicos. Y estas plantas que están dentro de este jardín botánico, deberíamos de encontrarlas libremente en la naturaleza. Hoy requieren de paredes alrededor para protegerlas de nosotros mismos. El jardín botánico tiene un programa de propagación de especies que son muy escasas, que están en peligro de extensión. Y porque los métodos tradicionales, los convencionales, no se dan abasto para producir plantas, para restaurar el medio ambiente, o plantas medicinales, o industriales, o alimenticias. La biotecnología ha encontrado en el cultivo de tejidos vegetales una forma de almacenar las plantas y de incrementar la producción en espacios reducidos, en tiempo corto y con recursos tan pequeños como una fracción de tejido y frascos como ustedes ven. Ahora, ¿estas plantas se devuelven a su hábitat natural? ¿Qué pasa con ellas? Una vez que hemos logrado un procedimiento con base en la experimentación continuada y por muchos años, en algunos casos, podemos tener plantas completas. Aquí estamos viendo la vainilla, ya mencionábamos unas cactáceas, agaves y orquídeas. Una vez que tenemos plantas completas, estas las llevamos a un proceso de aclimatización fuera de los frascos. ¿Cómo funciona? Los frascos me quiero imaginar que son estériles. Así es, son asépticos, no hay gérmenes allí y los tejidos y las plantas están libres de esas agresiones del medio ambiente, están muy mimadas y en esa condición, si en este momento las sacáramos a una maceta, morirían o sufrirían mucho por deshidratación. ¿Por deshidratación? Por deshidratación, porque están tan acostumbradas a un ambiente alto de humedad y con todos los nutrientes sin límites dentro del frasco, que al sacarlas al medio natural van a tener que echar a andar todos los mecanismos metabólicos para ser enteramente funcionales y autotróficas. Porque vemos en muchas ocasiones estas plantas, sobre todo las orquídeas, que las venden en los pequeños frasquitos como este. Y después la gente las quiere sacar y bueno, sabemos y hemos escuchado de que se murió la planta. Me imagino que es un proceso largo, es un proceso complicado para sacarla. ¿Cómo se hace? No se nos ha dado la información en este caso, pero no debe ser un proceso ni complicado ni largo. Cualquiera de estas plantas, orquídeas, insectívoras, de ambientes tropicales o de zonas áridas, podemos nosotros aquí en el laboratorio, en el jardín botánico, aclimatizarlas en un lapso no mayor de un mes. Ah, ¿tan pronto? Tan pronto y sin que se mueran o con un alto porcentaje de sobrevivencia. Correcto. Y por último, yo quería preguntar, ¿qué especies tenemos aquí, por ejemplo? Nuestro stand, en este caso, estamos propagando y concentramos nuestras investigaciones con plantas mexicanas que son escasas en la naturaleza, tanto que están en peligro de extinción o varias de ellas ya están extintas en la naturaleza. Entonces, estas plantas son silvestres. Algunas de ellas tienen una aplicación ya probada o lo tienen como una aplicación potencial. Hay plantas como el calofilum, que es una planta útil para el tratamiento del sida. Correcto. Hay plantas contra el cáncer, hay plantas ornamentales, hay plantas insectívoras, hay plantas como el cosmos ateros sanguíneos, que su flor huele a chocolate. Correcto. Tenemos agaves, el agave pulquero, que nos parecerá muy difícil de aceptar, pero los agaves están en peligro de extinción en nuestro país. Y debo decirles que no solamente ellos, sino todas las orquídeas, todas las palmas, las cícadas, están en un serio peligro de desaparecer. ¿Cómo podemos invitar a quien nos está viendo a que se involucre a conservar un poco más nuestro ecosistema? Es a través de recurrir a... viene mucho la depredación, el tomar plantas silvestres o comprarlas en algún mercado. En algún mercado. Hay otras formas, ¿no? De que nos podamos hacer de especies raras, interesantes y que podamos disfrutar de la belleza y de lo que hacen estas plantas. ¿Cuál sería el consejo que le podría la gente hiciera para coleccionar un buen coleccionismo de plantas? Realmente todos disfrutamos de las plantas y quisiéramos tener algunas de estas que son únicas. Bueno, pues para que todos podamos en conjunto preservar nuestro medio ambiente y estos últimos representantes de sus especies, los invito a que tengamos conciencia, que respetemos al medio ambiente, no solamente a nosotros, y que en nuestras casas, así como nosotros nos damos tiempo de comer, desayunar, cenar, de bañarnos, de atendernos nuestras enfermedades, las plantas son organismos que también debieran ser atendidos en esa misma medida. Y los invito a que se acerquen al Jardín Botánico, que conozcan cada vez mejor a su planta y de esa manera las podremos conservar y hacer propuestas de aprovechamiento sustentable. Deben de, debemos todos, de incentivar las actividades de educación y de formación personal de cada quien. Creo que la parte más difícil, considero en que uno y otro confiemos en nosotros mismos para que aceptemos que si el vecino tiene un jardín, pues no le saquemos al perro ahí para que les dañe el jardín, o si les estacionamos el coche sobre las plantas, pues que no lo hagamos. Vamos a respetarnos, creo que si lo hago yo en mi casa, el vecino copiará la idea, los vecinos de la otra calle lo harán, mi colonia se distinguirá y la colonia junto hará eso mismo. Me parece que no es algo tan difícil si nos consideramos humanos, si nos consideramos homo sapiens, y eso estaría por verse, si lo ponemos a prueba y quisiéramos equivocarnos. Pero lamentablemente a estas alturas y como estamos, no habría otra oportunidad para el hombre si no aceptamos que hemos cometido un error en el aprovechamiento desmedido de los recursos naturales. Hoy, conservar una semilla, germinarla y hacer que crezca esa planta va a ser una forma directa, sencilla y urgente de poder hacer que nuestra especie subsista y no será como hemos conocido este mundo, pero permaneceremos aquí. No, claro. Y bueno, yo para cerrar, lo que quiero comentar es, dentro de toda esta plática con un tópico tan interesante como es la conservación y como es los esfuerzos que se hacen académicos para, pues esto, para preservar las especies, a veces pasamos por alto que a final de cuentas o por principio son seres vivos. Lo que estamos tratando y lo que estamos viendo, lo que estamos preservando es la vida y es ilimitarnos nosotros también, acordarnos de que también estamos vivos, igual que la planta. Así como le damos a la planta esos cuidados y esas atenciones, pues también dándoles a nosotros mismos como seres humanos, a la gente que está a nuestro alrededor, de una manera de hacernos conscientes de que es un planeta vivo y que está en nuestras manos y que es nuestra prerrogativa el participar en conservar esa vida. Doctor, no me queda más que agradecerle que nos haya dado esta entrevista. Les agradezco mucho su visita y de verdad aprovecho la ocasión para invitarlos más a nuestro Jardín Botánico, que no sea la única ocasión que lo celebremos y que todos en conjunto tengamos una experiencia de haber conservado una especie, una planta para las generaciones futuras. Correcto, le agradezco mucho. Gracias a ustedes.